Y la verdad es un privilegio estar empezando la tercera temporada de ART y recibiendo el mismo afecto de estas dos anteriores del público, disfrutando esta complicidad que se genera en el escenario con Pablo y con Fernán. Y bueno, es un privilegio, y muy contento y ansioso con las mejores expectativas. Volvemos el 18 de enero en el Multitavariz, de miércoles a domingos a las 20 horas, 20 o 19.30. Bueno, la gente que no vio ART es como que le falta una gran pieza de la dramaturgia mundial, contemporánea, en donde está excelentemente acabada y habla de los vínculos, de cómo por el gusto de uno puede salir a la luz miserias, complejos de cada uno de nosotros. Es por eso que el espectador se siente identificado. Y el desenlace es extremadamente profundo, en donde la gente sale muy emocionada y valorando la amistad. Yo compongo a Sergio, que es quien compra el cuadro, y a través de ese objeto empiezan a vivir dificultades los personajes.